Esta era mi pequeña familia, éramos tres personas, mi hermana mayor, Kisho, mi madre y yo. Nuestra familia siempre fue rara e irritable a la vez. Mi hermana y yo siempre fuimos unidas, siempre dormimos juntas, obvio, mi madre siempre decía que yo dormía junto a mi hermana. Y era divertido, yo me hago eso. Pero un día todo cambió para siempre. Mi hermana se peleó con mi madre por asunto de emancipación. A mi madre nunca le había gustado eso de emanciparse. Me tanto relojó de mi madre que hasta mi hermana, por cuenta propia, se fue de la casa con tan solo 4.000 guinas, que hoy en día eso equivale a 5.000 quintas guinas. Cada día mis esperanzas de ver a mi hermana fueron devastadas por la obligación de trabajar como mi madre. Las esperanzas se perdieron con el tiempo. Con todo el esfuerzo puesto por mí, más por mí que de mi madre, nos compramos la casa que queríamos tanto desde hace mucho tiempo. Una ganga hoy en día. Cuando perdí toda la esperanza de mi hermana, comencé a recordar a través del baile baladista. Fue tanta la pena que hasta me quedaba hasta la madrugada bailando. Mi madre no le gustaba que bailara. Ella decía que era estúpido y lo malo es que ella conoció a mi padre en una disco bailable. No es raro. Mi madre siempre decía, trabajas para el dinero y no para la felicidad. Y ahora con razón no soy feliz del todo. A mi madre le encantaba el dinero al hermano. Le sobraba bastante y no me dejaba comprarme ropa yo mismo. Era más que injusto. Nunca me conoció bien. A la edad de 12 me escapé por horas de mi casa para ir al parque que siempre me había gustado cuando niña. Siempre fue hermoso ya verlo. En ese tiempo Banken se llamaba Babshi. Obviamente Babshi significaba estatua celeste. Y Banken significa inspiración. El cambio de las cosas. Este parque me relajaba porque siempre había violinistas tocando música romántica. Recuerdo cuando una vez me tocaron una. Fue horrible. Nunca me gustó pasar por el paseo de las cartas porque siempre hay una del día de las madres. Siempre fue asqueroso pasar por ahí. Bueno, por ahí era la única forma de llegar más rápida en mi casa, se suponía. Porque siempre me perdía en la frente. Siempre mis últimas vueltas por el parque eran en ese lugar, Light Park. Era muy callado, nunca había gente porque las luces eran muy brillantes. Obvio. Ahí siempre me gustaba ir a bailar solo. Porque nunca había gente y me gustaban las luces. Era mi orquesta. Es que las ampolletas sonaban y emite música. Se suponía. En ese lugar era el único donde podía recordar a mi hermano a través del baile baladista que yo mismo inventé. Esos fueron momentos mágicos. Lo sigo haciendo. Esos fueron momentos mágicos. kerre es quien me gustaba.